¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento hoy para hablar de un tema muy importante dentro de la realidad nacional. Hoy estaremos conociendo lo que significa la consolidación y la estabilización de la economía nicaragüense a propósito de obtenerse precisamente indicadores bastante importantes en este año 2019 sobre este tema. Con nosotros el compañero José Figueroa, quien es diputado y además vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos de la Asamblea Nacional. Diputado, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer siempre. Buenos días, buenos días. Estamos a la distinción. Y bueno, conocer un poquito todo el año una especie de prédica que mantuvo el diputado Figueroa, va a crecer, nos vamos a consolidar, nos vamos a estabilizar y ahora pues ya los indicadores están ahí. Obviamente ya no como una perspectiva sino como una realidad concreta. Conocer un poquito el contexto general en el que se viene desarrollando precisamente nuestra economía nacional. Bueno, mira, necesariamente para poner en contexto nuestra economía tenemos que hacer referencia a un hecho muy relevante que ocurrió hace año y medio que fue el intento fallido de golpe de Estado que produjo severos daños a la economía nacional, produjo pérdidas en vidas humanas. Entonces, estamos hablando de que recientemente el ministro de Hacienda en el plenario nos informaba que solo en ingresos ordinarios se dejaron de percibir en los años 2018, 2019 alrededor de 1.280 millones de dólares. Nos decía que la pérdidas nos decía que la pérdida en el crecimiento del producto interno bruto de nuestro país andaba en el acumulado de este periodo, después del intento fallido de golpe de Estado, alrededor de 8.000 millones de dólares, sin incluir las pérdidas en que se produjo al turismo, a las pymes, etc. A las pymes, etc. Que venían en crecimiento. Que venían en crecimiento, las pérdidas materiales, etc. Ese es un punto de referencia. El otro es la economía internacional. O sea, nosotros hemos venido en el último periodo, por ejemplo, en el 2019, nuestras exportaciones en relación al 2018, han venido creciendo, aunque los precios no han contribuido en ese sentido, pero hay un, la economía, vos hablabas hace rato antes de fuera de cámara, que todo lo que es la producción de agroexportación, a pesar de esa situación que ocurrió hace año y medio, o sea, no se detuvo el país de producir y los resultados de ese periodo y lo que vamos a obtener en agroexportación este año son muy positivos, y además de otros elementos, por ejemplo, las recaudaciones fiscales del último periodo han incrementado en el orden de los 8.000 millones de Córdobas, que eso los incorporamos recientemente en una reforma al presupuesto general de la República del 2019. Entonces, todos estos elementos positivos van creando una situación muy favorable a la economía nacional, de tal manera que aunque el entorno externo, a pesar de que crecimos en exportaciones, no nos ayudaron los precios, pero la economía nacional, el comercio, viene reactivándose, las recaudaciones vienen mejorándose, las exportaciones vienen creciendo, el turismo viene gradualmente mejorando y creciendo, los emprendimientos por todo el país lo vemos en la feria, lo vemos en la... Sacaron, y disculpe que le interrumpa ahí con los emprendimientos, no quisiera saltarle la palabra ni quitarle la idea, demostraron una gallardía increíble, pequeños, medianos, empresarios y también los emprendedores, es decir, soportaron una tensión bastante importante, pero también demostraron innovación, dinamismo en la economía, el ministro lo decía, ¿no? Bastantes movimientos importantes de parte de este sector de la economía, que dicho sea de paso, sostiene más del 80% del empleo formal en el país. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese contexto es que venimos desarrollando, desenvolviéndose nuestra economía nacional y esto ha sido gracias al trabajo del pueblo de Nicaragua, al respaldo que amplios sectores económicos, sociales y productivos le han dado al gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, incluyendo el respaldo de la comunidad internacional, porque tanto en el presupuesto del año pasado como en el presupuesto del año venidero del año 2020, el año pasado incorporamos al presupuesto alrededor de 800 millones de dólares de la comunidad internacional y ya en el presupuesto 2020 están incorporados alrededor de 600 millones de dólares para financiar proyectos de carretera, de hospitales, centros de salud, escuelas, proyectos de agua y sanamiento, de electricidad, o sea que hay una contribución importante de la comunidad internacional, a pesar de que hay gente interesada en el país, desgraciadamente. Interesada y en una campaña activa. Y en una campaña activa para que no se coopere con Nicaragua, para que no se contribuya con estos préstamos con Nicaragua, pero bueno, la comunidad internacional ha prestado oídos sordos, gracias a Dios, a eso, y está participando como un socio importante de este esfuerzo, de este desarrollo que viene realizando nuestro país en los últimos dos años. Por eso te puse como punto de partida los hechos que ocurrieron en abril del 2018. Hechos de tragedia, de desgracia también, y de retroceso para un pueblo que precisamente avanza con pie firme y decidido en rutas de prosperidad. Le consulto a partir de algunos temas que han generado empleo, dinamización de la economía local, pero que ya visto desde un punto de vista de conjunto, de nación articulado dentro de todo el sistema nacional, pues son una especie de columna vertebral sobre la cual se moviliza eso que usted mencionaba, economía, se moviliza comercio, se moviliza transacción, y le consulto a partir de la inversión pública en el tema de carreteras, infraestructura vial, reciente vimos deudas históricas, por ejemplo, con la población de Granada, en Malacatoya, el puente de Malacatoya, pero vaya, ese es uno de los cuarenta y pico que se inauguraron este año. Sí, mira, uno, como bien lo decías vos, uno de los pilares, de los motores de este esfuerzo de reactivación, de dinamismo, de empuje de nuestra economía, es el programa de inversión pública que hemos venido desarrollando de forma exitosa en Nicaragua. Por ejemplo, en carreteras, que es la pregunta que me hacían, en carreteras durante el 2019, nosotros desarrollamos de forma exitosa todo el programa que estaba previsto en carreteras y se concluyó, y se han inaugurado carreteras muy importantes de nuestro país, por ejemplo, se inauguró la carretera Nueva Guinea, Bluefield, que unió por primera vez el Caribe Sur con el resto del territorio nacional. Terminamos un tramo, el más grande de la carretera, que va para el norte, que es Río Blanco, Mulococú, Ciuna, y se está trabajando en el tramo muy, muy Matiguaz-Río Blanco. En ese tramo están las maquinarias y están los ingenieros y los ejecutores de la obra están trabajando. Y ya tenemos financiado. Bueno, para el próximo año, los tramos que faltan, que serían Ciuna Rosita, Rosita, bueno, Ciuna Bonanza, Bonanza Rosita, y Rosita Puerto Cabeza. O sea, ya están financiados esos tres tramos, de tal manera que para el otro año vamos a estar trabajando duro para terminar de unir el Caribe Norte con el resto del territorio nacional. Deudas históricas, en principio, vaya, disculpe, lo que quiero decir es una deuda histórica, porque en principio, es decir, lo vimos en el Caribe Sur y lo que significa, ¿no? Inclusive vimos cómo cambió precisamente la economía en algunas zonas del mismo Bluefield. Y con esto del Caribe Norte, quienes hemos recorrido esas carreteras, pues, esos caminos, no creo que eran carreteras, los caminos que existían ahí. No, ahora son carreteras de concreto hidráulico, ya, que cada kilómetro de concreto hidráulico vale un millón de dólares, ya. O sea, entonces, para que te das una idea, en ese tramo que va para el norte, son casi 200 kilómetros de, creo que un poco más, porque solo en el tramo que va de Ciuna a Puerto Cabeza son como 100 kilómetros, que son más, son como 200 y tantos kilómetros de concreto hidráulico lo que están construyendo, señor. Pero además te decía, mira, se terminó la carretera de Santo Domingo, Los Chinamos, Los Chinamos, El Ayote. Se concluyó la carretera de la Libertad de San Pedro de Lobo a la Libertad de Chontales. Se concluyó una carretera que es el Cua-Avicinia. Verá, se concluyó la carretera, se terminó el tramo de la carretera que va de aquí, de la zona franca, a Tipitapa, y ya para el próximo año va la segunda etapa, que es de Tipitapa a San Benito. Se terminó también la carretera que va de aquí de Managua, el crucero de Iriamba-Nandaime, que esa es una de las obras concluidas. Es decir, todo eso es parte, para mencionar algunas de las obras del Plan de Inversión Pública del 2019, pero te voy a hablar un poco ahora, 15 puentes a la fecha del día de hoy se han inaugurado, te voy a mencionar algunos, por ejemplo, Saratoga, Los Brasiles, Telpaneca, Rodeo Grande, Caño Silva, Caño Pérez, El Naranjo, El Pochote, vos mencionabas uno hace rato el Malacatoya, verán, que ya se terminó, El Puente Peatonal y el Monumento de la Paz aquí de Managua, El Paso a Desnivel acá de Managua, que es más que un puente, es una obra tremenda. Luego, exactamente, El Paso a Desnivel, yo te decía, El Ojo de Agua, El Acerrío en Guazlala, verán, todos esos puentes están concluidos, pero además, te hablé del 2019, del Plan de Inversión Pública del 2019, vamos al 2020, ¿qué tenemos previsto? Y esto es parte de todo este esfuerzo de reactivación económica, porque la inversión pública genera, dinamiza la economía, dinamiza el comercio, dinamiza la industria, genera empleo directo, empleo indirecto, etc. Además de que mejora las condiciones de vida de todos los ciudadanos por donde pasan estas carreteras. Entonces, para el 2020, ya está previsto iniciar la pista de Juan Pablo II, que es el mayor proyecto vial de toda la historia en Nicaragua. Va a ser un proyecto cuya inversión asciende a 273 millones de dólares. En la pista de Juan Pablo II, que va desde el Banco Central, más o menos, hasta la carretera Norte y atraviesa todo, van incluidos cinco pasos a desnivel en la construcción de la pista de Juan Pablo II. Va a arrancar la reconstrucción, la rehabilitación total del puerto de Corinto, que ya están los recursos aprobados para este proyecto. Va a la fase final del proyecto del rama Cucarají Laguna de Perlas. Ese es otro arteria que muy poco se habla, pero que también es de concreto hidráulico, que es del rama para el norte. Es buscando Laguna de Perlas, Cucarají, y ya está prácticamente casi en su totalidad. Están en los detalles, por eso te la menciono, porque va incorporado inversiones finales de este proyecto. Va Río Blanco o Canepaigua, que es un ramal de esa carretera que va para el Caribe Norte. El Boquete Santana, que toca los municipios del Crucero y Villalcármen. Está Guapí el Tortuguero, que es una carretera en una zona muy productiva de nuestro país. El Comején Guaslala, ese es otro proyecto importante. La reconstrucción completa del aeropuerto de Cornaylan. Va incluido la carretera Siona-Rosita, que ya te lo había mencionado. Va el tramo Rosita-Puerto Cabeza, que también te lo había mencionado. Malacatoya-El Papayal, que esta es una arteria que va a unir los departamentos de Huaco y Chontales a Granada, sin entrar a Managua. Es por la zona del Papayal, entrando por el Papayal y saliendo a Granada. Por esa es la importancia de haber inaugurado ya el puente de Malacatoya. Las Piedrecitas Matiare, Macuelizo Santa María, San Juan de Limay, Achuapa y el Regadío San Juan de Limay. Estos son dos tramos que son en el departamento de Estelín, que van a conectar a San Juan de Limay con la Panamericana y a San Juan de Limay con Achuapa. Y además, Cárdenas-Colón, Granada-Malacatoya y Quilalí, el empalme de Panalí en Huigulí, es decir, en Nueva Segovia. Y también está previsto en el Plan de Inversión Pública construir un gran puente, que es el puente Huigulí, que es en el río Coco de Nueva Segovia. Además, un puente bastante grande proyectado para construir en esa zona. Entonces, si vos ves, Elmer, tanto lo que hemos ejecutado en carreteras y en obras de infraestructura del 2019, más todo este paquete de inversión pública que se va a estar empujando como lo hace con la eficiencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura y con la eficiencia de que lo ejecuta nuestro gobierno, es decir, esto va a ser una gran contribución a todo este esfuerzo de reactivación y de dinamización de nuestra economía. Y sin duda alguna, también al momento de atender estos procesos de consolidación y estabilización de la economía, pues se restituyen derechos, pero también se saldan deudas históricas. Deudas históricas, deudas históricas, y vaya, a veces mencionamos nada más la costa de Caribe, pero en el Pacífico también y en el Centro Norte, ya no se diga, poblaciones que toda su vida esperaron para que estos proyectos llegaran a sus comunidades a potenciar el desarrollo de las mismas. Diputado, tenemos que hacer nuestra primera pausa, el tiempo, muy rápido, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al volver quisiera que nos hablara de esos otros motores sobre los cuales descansó precisamente la dinamización, la estabilización y la consolidación de la economía nacional en este 2019. A modo de resumen, una conversación con el compañero José Figueroa, quien es diputado y además vicepresidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional. Breve pausa y ya volvemos. El Parque Nacional Volcán Masaya cuenta con diferentes atractivos naturales para sus visitantes, a la impresionante lava incandescente se le suman los senderos, tales como el comalito, siendo su principal atractivo las fumarolas térmicas que se aprecian a simple vista, así como un mirador donde se avistan la flora y fauna de este paisaje natural. Visitemos el Parque Nacional Volcán Masaya. Nicaragua, siempre linda. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena. ¡Gracias! 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 Nosotros en el año 2019! Nosotros en el año 2019. Nosotros en el año 2019 veníamos o ejecutamos, porque ya está concluyendo, 2019, un plan de inversión pública que estaba enfocado en las aulas multigrados, en colegios de secundaria y primaria a nivel nacional, en inversiones en preescolar en dotación de mobiliario de equipo. arrancamos el proyecto para dotar de aulas móviles, digitales móviles en 747 municipios, perdón, colegios del país luego se instalaron en el período, te voy a decir 522 centros de educación a distancia y 48 centros de educación tecnológica es decir, un paquete de inversión en todo este componente educativo fuerte al igual que el de salud pero en el año 2020 también estamos dando continuidad a ese esfuerzo ¿para qué? para continuar el mejoramiento y acondicionamiento de centros de educación secundaria de centros de educación de primaria, de preescolares, de dotación de mobiliario y equipo en estos colegios pero específicamente te voy a mencionar algunas inversiones importantes que se van a hacer en algunos colegios por ejemplo, se va a hacer el mejoramiento y equipamiento del Instituto Técnico Marcos Homero Guatemala en Ginoteca el mejoramiento y equipamiento de los centros escolares Cixayari en Guaspán el Julio Bucardo, Mendoza en Puerto Cabezas el Faustino Pérez en Bonanza el Giacalpanini en Ginoteca y el mejoramiento del Instituto Miguel de Jarquín en El Viejo y el Centro Escolar San Luis en Rosita y el Centro Escolar San Pedro del Norte en Paigua ¿por qué te menciono específicamente estos colegios? porque esto, hay una política general de mantenimiento, de rehabilitación, de dotación de equipo normal en todos los colegios pero estos son rehabilitar la planta física de forma total, dejarlos como nuevos entonces estos colegios en particular que te mencioné son parte importante del programa de inversión pública del sector educación para el año 2020 y sin duda alguna también condiciones que garantizan ese esfuerzo que hace cada familia por enviar a su hija, por enviar a su hijo incluso adultos que se integran al sistema educativo gracias a esas facilidades que hoy son una realidad para nuestro pueblo acceder a la educación a pesar en extraedad es decir, o educación rural a distancia o educación técnica y vaya, pues sin duda alguna un acompañamiento integral de parte del gobierno de reconciliación internacional a este esfuerzo que hacen las familias diputado, otro aspecto y aprovechando su compañía vamos casi aquí disparando una por otra mire, quisiera que nos comentara cómo se va también a relacionar este proceso de consolidación de la economía y cómo ha sido el factor de restitución de derechos en cuanto al tema de energía y electrificación porque cuando hablamos de dinamizar la economía o de hablar de sistemas de riego o hablar de mejora de industria productiva o hablar de sistemas de comprobaciones o de establecimiento de empresas pues obviamente las empresas no funcionan con candiles no, efectivamente es decir, un país que no tiene energía no se desarrolla no se moviliza la economía así es no se moviliza el comercio la industria es decir, la energía es vital recordemos la época de los apagones que pasábamos 12 y 14 horas aquí entonces todo el mundo quieto sin hacer nada entonces un país que no tiene energía no avanza entonces nuestro gobierno ha hecho un enorme esfuerzo en el componente de energía mira nosotros por ejemplo vamos a terminar el año 2019 en el 2007 cuando el Frente Sandinista asumió el gobierno 54 de cada 100 nicaragüenses tenía acceso a la energía hoy en el año 2019 vamos a cerrar 2019 con 97 nicaragüenses de cada 100 que tienen acceso a energía y eso por qué ocurre porque nuestro gobierno ha priorizado la inversión en sistemas de generación en sistemas en el sistema en el sistema de distribución de la energía en la electrificación rural en los componentes solares cuando no hay acceso a la energía en comunidades muy lejanas ha llevado con programa el acceso a los asentamientos a los barrios a las comarcas y todos los días aquí se inauguran programas de energía podemos escuchar a nuestra vicepresidenta Rosario Murillo que todos los días menciona dos, tres, cuatro comunidades que están inaugurándose programas de energía entonces eso ocurre por eso por la prioridad que se le ha dado a restituir el derecho a la energía pero además en la generación de energía nosotros antes cuando en el 2007 asumió el gobierno del frente el 20% de los recursos de energía se producían con recursos renovables y el 80% con recursos fósiles es decir con combustible para contaminar el ambiente hoy día el 60% de la producción de energía a nivel nacional se produce con recursos renovables el 40% con recursos fósiles y nuestra meta va a ir disminuyendo la producción de energía de los fósiles porque esos son contaminantes del ambiente entonces pero además nuestro gobierno ha echado a andar desde el 2007 para acá un programa que se llama el PNCR el programa nacional de electrificación con energía con energías renovables energías sostenibles y renovables ese programa es el que ha llevado la electrificación hasta el último rincón de nuestro país y en el 2019 una serie de proyectos de energía se llevaron a cabo para en función de fortalecer este programa nacional que permitiese incrementar el acceso de la energía de los nicaragüenses en todo el territorio nacional para el año 2020 tenemos previsto priorizar siempre lo que es el sistema de transmisión en todo el país está previsto los sistemas de la construcción de subestaciones la Carlos Fonseca aquí en Managua las líneas de transmisión de Villalcarmen Carlos Fonseca la la línea de transmisión de las colinas y San Rafael del Sur el mejoramiento y rehabilitación del sistema de Managua está entre las prioridades de este año la ampliación de la subestación de la Esperanza las líneas de transmisión de la Esperanza La Gateada los refuerzos en el sistema de electricidad de Nicaragua así mismo está previsto una inversión muy importante que se va a hacer este año que es un campo volcánico que es en el volcán Cosigüina Chiendea en el campo del volcán la construcción de la línea de transmisión para conectar Tumarín y seguir avanzando en los proyectos de electrificación rural en todo el territorio nacional es decir si vos ves hay una continuidad de las prioridades que ha establecido nuestro gobierno ¿para qué? para restituir el derecho a la energía de los nicaragüenses para seguir desarrollando energía con recursos renovables para seguir mejorando el sistema de transmisión las subestaciones para incorporar la energía volcánica con esta inversión que se va a hacer en el volcán Cosigüina Chinandés una inversión grande que se va a hacer este año 2020 en el campo este volcánico del volcán Cosigüina para el 2020 y sin duda alguna también voy a tratar de hacer un comentario a priori a partir de eso que usted expone muy bien y es precisamente el hecho de la importancia que tiene todo esto que vemos en pantalla electrificación en todo el territorio lo vimos cuando se instaló recientemente un matadero en el rama es decir más de 30 millones de dólares inversión directa extranjera uno de los factores que calificaban era esto precisamente el acceso a energía eléctrica en las zonas productivas reales del país uno de los motores y lo dijeron con sus palabras es decir aquí cualquiera puede ir a constatar lo que dijeron los inversionistas coreanos que Nicaragua es el único país de Centroamérica donde está poniendo precisamente estos polos de desarrollo tecnológico en este caso acceso a energía eléctrica en donde están los centros productivos o los mayores centros productivos del país importante a la vez de que se restituye el derecho al pueblo nicaragüense a esas familias que están en la zona rural también se fortalece todo ese proceso de fomento para que se desarrollen las empresas y los inversionistas puedan tener acceso a nuestro país diputado tenemos que hacer una pausa pero al volver quisiera que habláramos también de otros temas que aunado a todo ese esfuerzo que usted nos menciona están cambiando y consolidando toda la matriz económica nicaragüense hacemos una breve pausa y ya volvemos evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud no botemos basura en la vía pública recordar la ley general del medio ambiente y los recursos naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación un mensaje de la asamblea nacional porque que sea si se 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Consolidación y estabilización de la economía nicaragüense. Y para conocer sobre este tema, palmo a palmo, capítulo por capítulo, en una conversación bastante detallada con el compañero José Figueroa, diputado y vicepresidente también de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos de la Asamblea Nacional. Diputado, pues, a modo de comparación, ¿no? Plan de inversión pública en el sector de agua y saneamiento. Y le pregunto esto porque cuando hablamos, desde la perspectiva comparativamente hablando, es decir, cuando hablamos de esto, si bien es cierto, hay una inversión en dinero, en efectivo, en dólares, o en Córdoba, no es solamente eso, sino que es el plan integral lo que significa llevar el agua potable a las zonas rurales de nuestro país o en la ciudad, estabilizar el servicio 24 horas en algunas ciudades en las que había por horas o que se llevaba con pipa en la ciudad, incluso hasta antes del año 2007. Mira, la inversión pública en el sector de agua y saneamiento ha sido otra de las prioridades de nuestro gobierno para restituir el derecho al agua, el derecho a la salud, porque el agua tiene que ver con la salud del pueblo nicaragüense. Nosotros, yo te comentaba hace rato, en la parte de energía, en el sector energía, desarrollamos un programa nacional que es el PNCR. En el sector de agua y saneamiento hay un programa que se llama el PISAS, que es el Programa Integral de Agua y Sanamiento Humano de Nicaragua. Con este programa, así como se ha dado un gran empuje a la electrificación rural a través del PNCR, a través del PISAS se ha dado un gran empuje a los proyectos de agua, saneamiento, alcantarillado sanitario, etc. En el 2007, cuando el Frente Sandinista asumió el gobierno, un poco más de 50 nicaragüenses tenían acceso al agua. Hoy tenemos en 92 el indicador, 92 nicaragüenses de cada 100 tienen acceso al agua. Y al alcantarillado sanitario andaba como por 12, 13 nicaragüenses que tenían acceso, hoy lo tenemos en 54. O sea que todavía hace falta caña que moler, y hay trabajo, está bien. Entonces, tenemos que seguir desarrollando el alcantarillado sanitario, porque todo eso, como te decía, tiene que ver con la salud de nuestra población. Para, en el año 2020, tenemos previsto ejecutar programas de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y construcción de alcantarillado sanitario en Nandaime, en Masaya, en Rivas, en Bluefield, en el Rama La Esperanza y en Puerto Cabeza. En algunos de estos lugares ya iniciaron, por ejemplo, Puerto Cabeza y Bluefield está en ejecución, Masaya, está en ejecución. Luego, la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el Rama, en Santo Tomás, Chontales y en Nueva Guinea. Es decir, esos son nuevos proyectos a ejecutar de alcantarillado sanitario. En el caso del Rama, Nueva Guinea y Santo Tomás. Santo Tomás creo que ya se inició. En la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento, creo que esa es la que estaba ahí en pantalla, en Huigalpa. Ahí el alcantarillado sanitario prácticamente está listo y está en la planta de tratamiento y esa está en la fase de ejecución. Y también está previsto seguir fortaleciendo el sistema de tratamiento de las aguas residuales en Managua. Es decir, si vos te fijás y nuestro pueblo lo puede ver, en Managua se ha ido avanzando en la recuperación del lago de Managua. Antes lo que sí era, habían basureros a la orilla del lago, no se le daba el tratamiento adecuado a las aguas residuales, a las aguas que circulan por los cauces, etc. Hoy se ha hecho una gran inversión en ese aspecto para darle tratamiento a las aguas residuales y ir recuperando poco a poco nuestra belleza natural que es el lago de Managua. Entonces, aquí tenés otro componente más de carretera, de salud, de educación, de energía, de agua potable, que son las mayores prioridades que tiene nuestro gobierno en inversión pública. Y este es uno de ellos. Y que sin duda alguna se traduce también en bienestar para las familias, pero esa potencialidad para el sistema productivo. Porque es que a veces pareciese que algunas personas cuando hablan, lo hacen por esa virtud que nos ha dado todo el todopoderoso de poder hablar, sin necesidad de tener que decir algo medianamente cuerdo. Porque claro, ¿cómo va a sembrar? ¿Cómo vamos a hablar de sistema de riego? ¿Cómo vamos a hablar de instalación de empresas? ¿Cómo vamos a hablar de potenciación de las zonas productivas si no tienen ni siquiera acceso al agua potable? Pues tan básico como eso. Entender también lo que significan otras perspectivas, diputados. Y discúlpenme, un factor muy importante que las familias nicaragüenses lo sienten, lo agradecen, pero que también la comunidad internacional lo reconoce, la seguridad ciudadana. ¿Cuán importante es este factor? Y dentro de esa dinámica, porque vaya, un país convulso, un país con dificultades en el ámbito social y de seguridad, pues difícilmente puede tener estabilización de la economía. No, definitivamente. Es decir, todo este esfuerzo que te estoy diciendo de lograr dinamizar la economía, recuperar la estabilidad, retomar la senda del crecimiento económico, porque ya nos estamos planteando para el próximo año crecer de nuevo en nuestra economía y poder seguir haciendo las transformaciones económicas y sociales de Nicaragua. Todo eso no se puede hacer sin seguridad y paz. O sea, es una condición sine qua non para que el país avance, para que la economía mejore, para que el progreso de nuestras comunidades pueda llegar, para que el progreso en las familias pueda hacerse realidad. Que haya paz, que haya seguridad, que haya tranquilidad en el país. Y para eso también nuestro gobierno invierte en seguridad ciudadana. Nosotros tenemos, gracias a Dios, y vos lo mencionabas hace rato, ese reconocimiento que le permite a Nicaragua hoy día tener siete homicidios por cada 100 mil habitantes. Ese indicador es de los mejores de América Latina. Es decir, es un indicador que no lo tiene ningún país en Centroamérica. Para empezar. Y es uno de los mejores indicadores en América Latina. Este año, 2019, nosotros hemos inaugurado una serie de estaciones de policía. Te voy a mencionar algunas. En la Concordia, en Quilalí, en Santo Tomás, Chontale, en Teustepe, en Ubu Norte, en Malpaisillo, en San Pedro de Lóvaro y Chontale, en Chichigalpa, entre otras. Y mañana se va a inaugurar la nueva estación de la policía en la Trinidad, en el municipio de la Trinidad, en el departamento de Estelí. Es decir, estamos hablando de nueve estaciones nuevas de policía que se han inaugurado en el año 2019 y vamos a continuar mejorando las condiciones de trabajo de nuestra Policía Nacional. Por lo que te mencionaba, es el órgano encargado de garantizar la seguridad, el orden público, la protección de los bienes de los ciudadanos. Y hay que invertir también en esto para poder hacer realidad toda la mejoría de la economía y de la familia nicaragüense. Y que es un bien intangible que a veces pasa como desapercibido. Claro, dentro de la perspectiva nicaragüense, lo damos por sentado como un derecho, como una forma de vida. Es decir, el nicaragüense es una persona de trabajo, de esfuerzo, pacífica. Y este aspecto pasa a veces naturalizado, esa convivencia. Sin embargo, definitivamente que ese acompañamiento que realiza la fuerza del orden público es parte vital de ese proceso. Las familias lo entienden. Viene la policía, cualquier problema lo vamos a solucionar a la estación de policías. Hay esa cercanía con la institución del orden público que garantiza precisamente este factor. Otro modo de conclusión quisiera consultarle también aspectos como seguridad jurídica, lucha contra la pobreza e incorporación plena de la costa caribe. No sé en el orden que usted considere si podríamos hablar. No, lo podemos abarcar rápido lo otro. Mira, parte de esta reactivación es también toda la inversión social que hace el gobierno. Nosotros hemos venido manteniendo los programas sociales fundamentales que viene impulsando nuestro gobierno. Por ejemplo, se mantiene el programa de merienda escolar para 1.200.000 niños. ¿Diario? Diario, se mantiene lo que es el paquete y la mochila escolar, los paquetes alimentarios para las personas más vulnerables de nuestro país, para los ancianos, para los que tienen discapacidad, etc. Se mantiene un programa de microcrédito, además de Usura Cero, un programa de microcrédito para emprendedores en las zonas rurales y en el campo, el programa Patio Saludable, la titulación urbana y rural que mencionabas, y ya lo menciono aquí de una sola vez. Este año 2019 vamos a cerrar con 147.000 títulos en zonas urbanas y rurales entregados. Incluso en estos días, pueden verlo en las noticias, hay entregas de 4.000 títulos que se están entregando en el periodo de diciembre para cerrar el año 2019. Además, en lo que es esta parte social, en el presupuesto tanto del 2019 como del 2020, venimos asegurando los subsidios en el presupuesto general de la República de agua, luz, teléfono y energía para los jubilados. Se viene asegurando también los subsidios para el transporte, Managua, Ciudad Sandino y para la parte interurbana de nuestro país. Y además de eso, se viene también asegurando como parte de los subsidios, los subsidios de agua, luz, teléfono a las universidades públicas de nuestro país. O sea, ¿qué otra cosa que me preguntaba? Bueno, estaba hablando... La incorporación de la Costa Calibe. La incorporación real. La incorporación real. Bueno, la incorporación, sin mencionártela, con nombre y apellido, te la he venido diciendo. Cuando hablamos de la carretera Nueva Guinea a Blufin, cuando hablamos de la carretera Río Blanco-Mulucucú, si una Rosita, si una Bonanza, Bonanza Rosita, Rosita Portocabeza, esa es la incorporación real, concreta, de la Costa Calibe, que históricamente ningún gobierno antes se había preocupado por incorporarla en términos reales a través de carretera, como lo está haciendo nuestro gobierno. Cuando hablamos del campo de energía solar en Corn Island, estamos hablando... Cuando estamos hablando de los proyectos de agua potable y saneamiento en Puerto Cabeza, en Blufin, estamos hablando de restitución de derechos de los pueblos afrodescendientes y originarios de la Costa Calibe, Norte y Sur. Entonces, sí, ahí está, ahí está incorporado. La restitución y la incorporación plena de la Costa Calibe y el resto del territorio nacional. Diputado, rápidamente, estabilidad monetaria y cambiaria, sé que este tema es bastante amplio, pero... No, no, lo podemos... Mira, resumir brevemente, te lo resumo brevemente. Por favor. Parte de la mejoría de las condiciones de nuestro país es de que se ha mantenido la estabilidad monetaria, se ha mantenido la estabilidad cambiaria, hemos mejorado las recaudaciones fiscales. El 26 de noviembre incorporamos a través de una reforma tributaria 7.855 millones de Córdoba al presupuesto 2019. Hemos manejado bajos niveles de inflación. Las reservas monetarias del Banco Central se mantienen en 2.8 veces el Producto Interno Bruto de Nicaragua. ¿Qué otra cosa? Van incrementando las exportaciones. El comercio se está dinamizando. Es decir, hay una estabilidad monetaria cambiaria. O sea, otro elemento más, los bancos ya están empezando a dar crédito y están recuperando los depósitos. O sea, que con los hechos del golpismo del año pasado se habían disminuido. Ralentizado. Y hoy día, o sea, tanto la estabilidad monetaria cambiaria como las recaudaciones fiscales se han mejorado y esa es parte de las buenas noticias y de los elementos positivos que contribuyen a la reactivación de la economía nacional. La reforma tributaria y sus alcances, diputado, brevemente. No, eso es, ya te la mencioné. La reforma tributaria incorporó el 26 de noviembre de este año 7.855 millones y eso contribuye a la mejoría del presupuesto general de la República y por ende a los programas sociales, a los programas de inversión pública y a la restitución de derechos del pueblo de Nicaragua. Y dice especial énfasis en este tema porque muchas personas en un momento inicial cuando se habló este tema precisamente salieron a sonar tambores de eso no se hace, eso no es aquí, eso no es allá. Pero sin duda alguna el énfasis era precisamente para que ya, hoy, que estamos hablando de hechos concretos, conocer el alcance que ha tenido. Y usted lo menciona muy bien. Bueno, diputado, en un minuto ya, a modo de conclusión, usted sabe el tiempo, en televisión nos alcanza, nos puede hacer un llamado precisamente a nuestro pueblo a partir de ese entendimiento y de esa consolidación de la economía que descansa en un pilar primordial, la paz, la estabilidad. No se puede concebir si no hay paz. Un llamado que le puede hacer a nuestra audiencia. Te lo hago. Antes de eso, te cierro con otro elemento que se me olvidó mencionar, que hay una mejoría sustancial, gradual, positiva del turismo. Y el turismo, eso significa generación de empleo, significa las pymes, significa las familias nicaragüenses, que muchas son pequeñas pymes y por lo tanto eso contribuye a una mejoría económica de la situación de las familias nicaragüenses. Y por último, todo esto que hemos hablado es posible porque hemos recuperado la paz, porque hemos recuperado la estabilidad, porque hemos recuperado la tranquilidad en el territorio nacional. Y que es lo que nosotros reiteramos, ese llamado, para que todos los nicaragüenses nos unamos para sacar adelante a nuestro país, para que todos los nicaragüenses, sin distingo de colores políticos, contribuyamos a este enorme esfuerzo de nación que significa Nicaragua, que significa más carretera, que significa más salud, que significa más educación, más energía, mejores condiciones para el turismo, para que el turismo venga, que significa restitución de derechos, más programas sociales, seguridad social. O sea, entonces, todo esto es posible porque nuestro gobierno hace realidad esta restitución de derechos porque hay paz, porque hay seguridad y porque hay tranquilidad en las familias y en las comunidades de Nicaragua. Muchísimas gracias, diputado, por su tiempo y también por esta explicación en detalle, capítulo por capítulo, ámbito por ámbito de la vida de la economía nicaragüense, una radiografía bastante exacta. Muchísimas gracias. Y a usted que esté en su hogar, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes el Mermar, si les esperamos, en una nueva edición. Gracias. Gracias. Gracias.